Ahora transportamos nuestra secuencia a la tonalidad de Mi Nos va a quedar Mi, Si, Do sostenido menor y La La tonalidad de Mi va a ser un poquito más complicada porque tiene dos acordes con saquilla Partimos del Mi Pasamos al Si Pasamos al Do sostenido menor Pasamos al La Algo, cuatro en cada uno Tenemos que tomar noción de que cambio con el brazo tengo que hacer para pasar sobre todo del Mi al Si o sea, el Mi tiene una posición muy natural y el Si es uno de esos acordes un poco forzados entonces suele ser un error muy común el querer enlazar los acordes pensando solamente en los dedos en que tienen que hacer los dedos y en realidad en algunos cambios hay algo que hay que hacer con el cuerpo entonces relajar el cuerpo y al acomodar dejar que todo el brazo el codo, el hombro se acomode sin forzarlo demasiado para para llegar al siguiente acorde sino vamos a estar tensos y en realidad el acorde no va a sonar nunca y corremos el riesgo de lesionarnos estamos haciendo estamos empezando a trabajar ahora con articulaciones que son muy delicadas que son muy pequeñas entonces si estamos relajados y nos vamos acomodando para cada uno de los acordes va a ser todo más fluido y en definitiva la técnica correcta la técnica correcta la técnica correcta la técnica correcta también nos vamos a hacer la técnica correcta